Allá al fondo se mira el camión que lo andan preparando ya para sacarlo aquí del corralón Estamos aquí en la ciudad de Pasco, Washington Aquí en la oficina de Copart Venimos a recoger una unidad sinistrada La unidad que muchos de ustedes conocen, la unidad 106 El 106 Vamos a esperar a que nos la entreguen para llevarnos de regreso a San Diego Con los muebles de adentro no se quebraron Como que están desalineados de aquí del piso Está hundido ahí Bueno, está levantado El que está chocó ahí la cabina Estas condiciones quedó el poderoso después del siniestro Aquí ya me les comento que ya se habían asignado otro compañero Y pues desgraciadamente se siniestró Ahí se derrapó la nieve Ahí fue el área de pecho Fue el 97 Y así quedó el poderoso El perrón Pero bueno Así son estas cosas Aquí este lado no tuvo el más daño ¿Dónde se le recargó el termo? ¿Dónde se le recargó el termo? Se torció, se torció toda la cabina Sí, fue donde se le recargó el termo Sí, fue donde se le recargó el termo Quiero ver las puntas Y si lo miramos así de frente Mira que está todo ladeado para aquel lado O el chasis se mira que no, güey O el chasis se mira derecho, la vara se mira bien A ver si tiene compostura Se mira todo ladeado Pero bueno, como les decía Si son estos trajes del oficio Ni modo Duro poco con el camión, el compañero Ahí están mis amigos de The Pasco, Washington Vamos a engancharlo con la pluma Para llevarnos lo para San Diego Con esto ya la vamos a enganchar y la vamos a engancharlo con la pluma y la vamos a engancharlo con la pluma Aquí nos aventamos, hombre. Aquí, historiador. Ahí, güey. Ahí nos aventamos. No, pero, no sea. A ver pues Oye, le donamos los espejos, ¿no? Si, güey, mételos No, no fui a la locura antes, güey ¿No los han amarrado? No, pues ya está amarrado Ahí viene el perrondísimo, le vienen remolcando Vamos a agarrar el termo que venía con este camión el día del accidente Para la ciudad de Yakima Vamos a recoger este termo Y vamos a bordo de otra unidad Que venimos circulando por el freeway 82 en directo En dirección hacia el west Ya salimos de Pasco, como les comento Y ahora vamos para Yakima Para recoger ese river Bueno, pues ahora estamos checando el termo Vamos a ver si trabaja en continuo y en automático Checamos luces, checamos la suspensión por abajo, la llanta Pues está bien, ahorita vamos a moverle los ejes porque están echados todos hasta atrás Entonces vamos a acomodar a la medida legal que debe de ir Y para abrir la puerta Una limpiezita nada más por dentro Y están freando Vamos a cerrarle Vamos a hacer un poquito para enfrente para acomodarle bien los ejes Estaban que ahorita en 39 creo o no La temperatura En 38, en 35 Está trabajando bien Checamos el aceite Las mandas, todo está bien Y ya está listo para cargar de regreso No pasó gran cosa De hecho no pasó nada con esta parte Y creo que fue el golpe que le dio al tractor Pues este lado no tiene nada No pasó nada el termo El leal que quedó bastante dañado fue el camión El tractor Como le digo por las luces están trabajando bien Están los preventivos de los cuartos Bueno, parece que todo está en orden Y vamos a moverlo Ahí quedó mis amigos Vamos a estar pendientes para la próxima Ocho Nada más ¡Gracias!